Y llegó el momento de jugar al ping-pong en la Liga de la Ciencia. Claro que sí, para eso estamos con Gabriel Coppola. Él es licenciado en Educación Física, es docente también y se le nota enseguida porque me corrigió dos palabras que dije que acabo de aprender. Una es que él es deportista paralímpico y él es además campeón parapanamericano. Perfecto. ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Deportista paralímpico? Sí, los deportistas con discapacidad pertenecen al circuito de los Juegos Paralímpicos a diferencia de los deportistas convencionales. Convencional es una forma de decir, digamos, todos son deportistas. Pero las federaciones están divididas en olímpico y paralímpico. Perfecto. Contanos cómo fue que empezaste a jugar al ping-pong. Bueno, mirá, la verdad que en realidad llegó de casualidad. De alguna forma mi vida fue siempre de pie hasta los 11 años que tuve un accidente. Un accidente de bicicleta, ¿no? En bicicleta me fracturé la columna, tengo una lesión en la médula por la cual no puedo caminar y a partir de eso es empezar a construir una nueva forma, ¿sí? En esta nueva forma dejamos la pelota por un lado y apareció el ping-pong. ¿Cómo? Primero, por un lado, viendo en una nota de Susana Jiménez en el año 96 a Daniel Highland, que fue el último medallista paralímpico en Atlanta 96, estuvo en la entrevista y, bueno, automáticamente le dije a mi papá, yo quiero ir a jugar a ese deporte con tanta creencia en mí de alguna forma que dije, llevame, porque además le gano a Daniel. No, un tipo, una confianza bárbara. Y después en una jornada... Y es que ahora debes tener a alguien mirando y diciendo, yo le gano, yo le doy el ojo. Está buenísimo, está buenísimo. De eso vale. Y después, bueno, apareció el deporte en una jornada de infanto-juvenil en donde me crucé con esto del tenis de mesa y, bueno, ahí se unió. Igual tu engredimiento tenía cierta base, porque hay una anécdota de esa primera competencia a la que fuiste que es muy divertida, ¿no? Ayer vi tu charla TED, que es fascinado, y me encantó esa anécdota, entre muchas otras que contaste. ¿La podés repetir? Bueno, en realidad en ese primer torneo tuve la suerte de llegar a la final también. Y en uno de los partidos me acuerdo que jugué con un amigo que me había hecho, que es uruguayo, y el uruguayo estaba solo. Y yo escuchaba que alguien hinchaba por mi amigo de Uruguay. ¿Quién será? Era mi madre. Cuando finalizó el partido me dijo, lo vi tan solo, su delegación estaba en otro deporte, y bueno, vi que le estabas ganando, entonces me salió de adentro alentar. Nos decías, ahora actualmente sos 11 del mundo en este deporte. Sí, este año no ha sido uno de los mejores, no he tenido una buena experiencia. Porque estuviste mejor. En 2018, llegué hasta el quinto del mundo. Qué bien. Y bueno, dicen que lo importante es sostenerlo y no llegar. A veces por ahí tenés un buen torneo y podés llegar a una posición buena, pero bueno, sostenerlo se complica bastante. Pero para comparar, en Argentina, en el ping-pong, no quiero usar una palabra incorrecta, convencional. Sí, perfecto. En el ping-pong convencional, el mejor argentino está como, no sé, 200 del mundo, ¿no? Está lejísimo. Y es un deporte que realmente lo dominan otras potencias mundiales, potencias que tienen industria sobre este material. Y un poco radica ahí la diferencia también porque nosotros le decimos ping-pong y en otro lado le dicen tenis de mesa, ¿no? ¿Es el mismo deporte que se dice diferente? Mirá, en realidad yo les traje para contarles porque siempre es una pregunta que surge. Y en realidad tiene que ver, no sé, principalmente, por ejemplo, con las pelotitas. Son pelotitas que están aprobadas por la Federación Internacional y otras que no, que las podemos comprar en cualquier supermercado. Si juego con una del supermercado, juega el ping-pong. Exacto. Pero si juego con una posta a posta, es tenis de mesa. ¿La mesa es la misma? La mesa suele ser la misma. ¿Tienen lo mismo? Las mesas, tenés diferentes medidas, pero las... Y habría que verla, no sé, no quiero... No querés pifiarle. No le quiero pifiar, pero tiene dentro de todas las medidas bastante apropiadas. Digamos, dentro de lo que es tenis de mesa hay un reglamento, un uniforme, una sala de competencia con las condiciones justas para poder desarrollar el deporte. Ping-pong, 7-0 partido y a otra cosa, cuando le ganás a tu amigo, tiene que ver con eso. ¿Y cómo fue que te dedicaste a la docencia? Bueno, la docencia también apareció un poco de casualidad, de la mano del ping-pong, entrenándome para un para-panamericano de Brasilia. Otra palabra que me acabas de enseñar. Otra palabra rara. En el 2003 me estaba entrenando para esa competencia muy importante. En la Universidad de La Matanza había tenis de mesa en ese momento. Y bueno, por conocido llegué a la universidad a poder entrenarme. Yo estaba... Hacía poquito había terminado el secundario. Y surgió la posibilidad cruzándome con el coordinador de la carrera. En ese momento, Walter Toscano, quien me contó que estaba el plan B, que es un plan alternativo para aquellos que están interesados en estudiar la educación física. Yo hice una licencia... ¿Cómo se llama plan B? No, es un plan B dentro. Es una alternativa al plan convencional de educación física. Digamos, la orientación que tiene es a la investigación sobre la educación física. Con lo cual, mi sueño siempre había sido ser también profesor de educación física. Con lo cual, me recibí licenciado. Hice todo el recorrido con mis compañeros. Quizás la parte deportiva había que hacer algunos ajustes para poder rendirlas o para poder trabajarlas. Pero bueno, nada, me parece que es súper interesante, en realidad. Tengo una pregunta. Vos hablas mucho de que estudias el movimiento. Y yo, que soy físico, pienso siempre a la física como a la ciencia que estudia el movimiento. Entonces, ¿cualquier físico podría ser profesor de educación física? No, no, por eso. ¿Cómo es eso? ¿En qué sentido es que la educación física estudia el movimiento? Bueno, el objeto de estudio de la educación física, yo creo que no solo pasa por el movimiento, sino que tiene un montón de aristas dentro o además del movimiento que hacen rica la educación física. El lado pedagógico, el poder darle a un alumno en su fase sensible en cada momento, dentro de la educación formal, que sería la escuela, y poder hacer el ajuste del aprendizaje para llenar su acermo motor de experiencias, es fantástico. Lo que pasa es que yo me corrí un poco de lo que es la educación formal, de alguna manera, porque al estar en silla de ruedas y lamentablemente no haber tenido la oportunidad después de volver a la escuela, accidentado con la silla de ruedas, accidentado no, en la silla de ruedas, no tuve de vuelta mi clase de educación física, porque en realidad fue en el año 95, 96. Entonces, digamos, no hay una currícula que se ajuste, no hay un currículo para personas con discapacidad, entonces está en la creatividad del profesor poder incluir. El colectivo de las personas con discapacidad empieza a tomar fuerza, por lo menos en nuestro país, en el año 2006 se firma la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo 94 es Derecho a la Educación, todos tienen derecho. Y Derecho a la Educación y a la Educación Física también. Totalmente, es parte de la educación. No es que, ah, bueno, no, esto sí, esto no. No, no está segmentado. Tendría que ser todo completo. Es la educación, el movimiento es parte de la educación. Entonces, nada, mi bandera es poder incluir alumnos con discapacidad dentro de la clase de Educación Física. Claro, qué importante. Qué importante era conocer esta situación. Sobre todo porque no pude tener la experiencia después de haber vuelto y de verdaderamente ser un gran jugador de fútbol. No tengo registros, me van a tener que creer. Pero yo me fui siendo uno de los primeros que elegían el pan y queso a volver en una situación de tener que usar la silla de ruedas. Pero después, 20 años después, tuve la oportunidad de jugar dos Juegos Paralímpicos. Entonces hay algo en el medio que no va. Y lo que no va es pensar que porque una persona tiene una limitación, pierde la oportunidad de poder seguir creciendo de esa manera. Y vos también das clases en cárceles para personas privadas de su libertad. Trabajé nueve años en el servicio penitenciario bonaerense. Este año decidí cambiar el rumbo. Pero sí, trabajé durante nueve años en un contexto de encierro. ¿Sentís que tiene que ver con estas ganas de llegar a lugares donde muchas personas de repente no quieren ir, por ejemplo? Sí, sí, de alguna manera también es cómo capitalizás vos la segunda posibilidad que te dio la vida. De alguna manera, vamos a ponerlo filosóficos, pero es decir, si yo tuve la oportunidad, digamos, de poder salir adelante a través del deporte, cuando cualquiera cree que porque tenés una discapacidad todo se termina ahí, digo, también pensar en alguien que no sé lo que cometió verdaderamente porque yo lo veo como una persona. Bueno, mirá, yo tengo esta herramienta. Es el deporte, la recreación. ¿Qué hacemos? ¿Vas a seguir pensando en otra cosa o vamos a salir un rato a jugar a la pelota? Eso lo hice durante nueve años. Me fui quedando sin batería y empecé a explorar que hay otro campo también que me interesa mucho y que tiene que ver con, directo, puramente con el de las personas con discapacidad. Y hoy me encuentro trabajando en la colonia nacional Manuel Montes de Oca, que es un eferente nacional de personas con discapacidad, en donde viven 600 personas, trabajo en un programa de dispositivos residenciales comunitarios, que son casas, que están en el pueblo donde está la colonia, y en esas casas viven 5 o 6 personas con discapacidad intelectual, con el apoyo de operadores y coordinadores que trabajan en la casa. Tratamos de darle un contexto de igualdad más allá de su discapacidad. A mí eso me fascina y estoy enajenado, prendido fuego con eso. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer ahora en el futuro? En el futuro, en primera instancia, tratar de clasificar a Tokio 2020, que es lo que yo quiero para mi carrera deportiva. Por otro lado, que tomen fuerza todos por ahí los caminos que fui tomando, que tienen que ver con la educación. Y esto de la inclusión, estoy terminando mi maestría en gestión de la educación superior, así que también uno sigue estudiando y llenándose de actividades. ¿Quieres jugar? Sí, sí, no quiero traer esta nota sin jugar un poquito con Gabriel. ¿Se animan? No sé. Vamos a probar. A ver qué sale. Yo me traje mi paleta para no desentonar la ocasión. Perfecto. Mi paleta de tenis de mesa. Es de tenis de venta. La vida de ping pong y gracias. Y es la misma que usamos, que se usa en el tenis de mesa comercial. Sí, mirá, una de las reglas es que tiene un sello que está avalado por la Federación Internacional. Era esto que te contaba de la diferencia entre ping pong y tenis de mesa. Por ahí compras una paleta en el supermercado y no tiene la aprobación de la federación. ¿Sí? Claro. Vamos, tiro una y una. Tirá, vamos a ver. ¿Sí? ¿Vamos? Despacito, tenernos piedad. A ver si... Bien. A ver. Bien, vamos, sigue, dale. Sigamos, sigamos. Vamos con una naranja que la blanca... Está todo bien, ¿eh? Bien. Difícil. ¡Uh! Bien. ¿Tenemos otra? Dale. Va, va. A ver, pará. Sin piedad, sin piedad, Gabriel. A ver, pará. Ay, perdón. ¡Ah! ¿Vas? Va, ahí va. Perdón, perdón, perdón. Última, para, quiero... Dale, dale. Me fui, me fui. Vamos, seguimos. Bueno. Dos pelotas. ¡Uh! Nosotros no vamos a un corte. Le dije sin piedad. Enseguida volvemos. No tuvo piedad. La Liga de la Ciencia es moral. Dale, otro, otro. Es mega. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa. Es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia.